en forma de grasas. Entonces, la energía corporal de la que nosotros disponemos es igual al ingreso de energía menos al ingreso de energía. Entonces, si nosotros tenemos un ingreso alto de nutrientes y el ingreso de energía que tenemos en casa, como suele suceder en el caso de todos los estudiantes de medicina, de todos los médicos que no hacen mucho ejercicio, entonces, tenemos que tratar de controlar esto o hacer ejercicio para que exista un balance real. Entonces, cuando el ingreso proviene de la energía contenida en los nutrientes que comemos, digerimos y absorbemos, pues realmente no podemos aspirar a otras cosas. Nosotros seleccionamos el tipo de nutrientes que vamos a proporcionar para nuestra energía. Si nosotros comemos, por ejemplo, el pastel de chocolate, el pastel de chocolate es hipercalórico, pero no es nutritivo. Entonces, vamos a tener una gran cantidad de calorías que van a ser almacenadas en forma de, posteriormente, grasa porque esa energía no se va a utilizar y vamos a tener un acúmulo de nutrientes almacenados en nuestro tejido adicioso y no vamos a lograr un balance adecuado. Y con relación al ingreso, tenemos una combinación del trabajo realizado y la energía que retorna al medio ambiente como calor. Es decir, que el ingreso es esa combinación de esos aspectos. El trabajo que realizamos determina el ingreso de energía que nosotros vamos a tener. Si nosotros somos sedentarios, el regreso de energía que nosotros tendremos será bajo. Y si nosotros somos unas personas activas o hacemos ejercicio o estamos involucrados en actividades que requieren o que demandan mayor energía, pues entonces el regreso va a aumentar y probablemente exista un balance si el ingreso que tenemos es alto o adecuado. ¿Y cómo se libera esta energía al medio ambiente? Pues se libera en forma de calor. Que al final es lo que tiene relación con lo que ustedes conocen como kilocalorías. Sí, ¿cómo se libera esta energía al medio ambiente? Sí, o sea, los pacientes que tienen problemas de sobrepeso, al final es la combinación de situaciones que mencionaba Mauricio es la recomendación o la regla general para bajar de peso. Disminuir ingesta y aumentar actividades que demandan la utilización de energía, ¿verdad? Y lo contrario en el caso de un paciente que quiera ganar peso, es decir, aumentar la ingesta y disminuir las actividades que demandan energía. Entonces, el trabajo realizado puede ser trabajo de transporte, trabajo mecánico o trabajo químico. Cuando hablamos de trabajo de transporte, por ejemplo, el movimiento de moléculas a través de membranas. Eso definitivamente, o sea, todas las actividades que el ser humano tiene requieren energía, requieren energía. Entonces, una de ellas es el trabajo de transporte, ejemplificado con el movimiento de moléculas a través de membranas. Trabajo mecánico, el ejemplo típico, el trabajo que realiza el músculo es querético, ¿verdad? El trabajo químico, el síntesis o almacenamiento, pues a corto plazo utilizamos el TPEO. Ustedes saben, y en largo plazo, pues formamos glucógeno o grasa, ¿verdad? Entonces, este tipo, estos tres tipos de trabajo están determinados por las necesidades que nosotros tenemos, ¿verdad? Si en este momento nosotros necesitamos energía inmediata, pues obviamente vamos a utilizar la glucosa que tenemos y vamos a obtener ATT. Si no necesitamos ahorita, en este momento, una gran demanda de energía, pues entonces lo vamos a almacenar en forma de glucógeno y grasa. La mayoría de todos estos procesos no están bajo control consciente y es por eso que lo que les decía, el regreso de energía no es fácil de regular, o sea, no es fácil de intervenir en, excepto con esta medida, excepto con el ejercicio, ¿verdad? Con el ejercicio las necesidades metabólicas aumentan y entonces podemos aumentar la pérdida de energía. ¿Y qué es el índice metabólico? Pues es el gasto energético de un individuo. Es lo mismo que el gasto metabólico. Y el índice metabólico basal se refiere al gasto energético mínimo que tiene un individuo. Es decir, por ejemplo, cuando ustedes están durmiendo, pero ahí estamos hablando del metabolismo basal, realmente son el cúmulo de gasto energético, o de reacciones enzimáticas que se llevan a cabo cuando las actividades son minimizadas en relación a nuestras necesidades. Es decir, índice metabólico más bajo de un individuo, ¿verdad? ¿Y qué puede determinar todo eso? ¿Qué puede afectar el índice metabólico? Pues la edad y el sexo. La edad y el sexo, ¿por qué? Básicamente porque el índice metabólico está relacionado mucho con el porcentaje de masa muscular que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque el músculo es uno de los tejidos, o si no, el tejido que utiliza o que tiene más gasto metabólico, si lo quieren ver así. Necesita más oxígeno para poder llevar a cabo todas sus funciones. Entonces, tiene mayor metabolismo. Entonces, los hombres tienen un índice metabólico más alto que las mujeres porque tienen mayor porcentaje de masa muscular. Y en relación con la edad, es igual. Porque ya saben ustedes, el porcentaje de agua que tienen los recién nacidos, el porcentaje de masa muscular en relación a un adulto, es mucho menor. Y en el caso de los ancianos, sucede lo mismo. El porcentaje de masa muscular disminuye. Entonces, su metabolismo estará también disminuido. Y, pues, en relación a lo mismo que les decía, la cantidad de masa muscular mala. El músculo tiene mayor consumo de oxígeno que el tejido adiposo. Entonces, si tenemos mayor masa muscular, nuestro metabolismo va a ser más, va a demandar más. Entonces, esta es la razón por la cual a veces, cuando ustedes se someten a una rutina de ejercicio, no solamente les recomiendan ejercicios aeróbicos, sino que también les recomiendan levantar pesas. ¿Por qué? Porque el levantamiento de pesas permite un mayor desarrollo de masa muscular y al tener más masa muscular, le va a permitir a usted, si lo quiere ver en términos populares, quemar o manja energía o tener un metabolismo más rápido, ¿verdad? Entonces, el nivel de actividad, pues, también está relacionado con la actividad física, porque, pues, esto contrae la masa muscular y al contraerse la masa muscular, o al someter a mayor trabajo al músculo, pues, aumenta el índice metabólico. La dieta también tiene relación. ¿Por qué? Porque si nosotros consumimos, por ejemplo, proteínas, sabemos que aumenta la producción de calor. No así si consumimos solo carbohidratos. Por ejemplo, las personas que tienen una dieta rica de carbohidratos, o más bien, predominantemente de carbohidratos, fuera de los rangos normales o aceptables, entonces tienen metabolismo lentos. Entonces, tienen metabolismo lento porque la producción de calor es mucho más lenta o la liberación de energía es mucho más lenta. Las hormonas también tienen una influencia muy importante, como vamos a ver en mi clase de pieles. Las hormonas tiroides tienen un papel prescindental en esto, en la determinación de la velocidad de las reacciones enzimáticas, de las reacciones químicas y, por tanto, del metabolismo. Y la genética, pues, también la eficiencia del metabolismo. Y ahí se han dado cuenta ustedes, por ejemplo, porque hay gente que dice que está gordita y que no come. Y los delgaditos nunca les creen. Siempre creen que los gorditos están gorditos porque comen un montón. Pero no es cierto. Hay algunas personas que su metabolismo es sumamente eficiente. Y entonces lo que pasa es que, si lo quieren ver de una manera fácil, los nutrientes que entran son aprovechados de tal manera que con un poquito de esos nutrientes, estos pacientes puedan llevar a cabo su o cubrir todas sus necesidades. Y entonces el resto de energía se almacena y se forma el tejido adiposo. Sin embargo, la gente que ustedes conocen que es el que edita y que come un montón, un montón y no importa, es porque tienen un metabolismo ineficiente. O sea que su metabolismo es tan rápido que las nutrientes que tienen no alcanzan a almacenarse en forma de tejido adiposo. Entonces se dice que es ineficiente porque requieren más aportes nutricional, a un nutritivo o más ingesta de alimentos y lo desgranan tan rápidamente que no es capaz de almacenarse. Entonces, por esa razón sucede eso y eso es determinado genéticamente. Entonces, metabolismo son todas las reacciones químicas que extraen, utilizan o almacenan energía. Y pues ahí saben ustedes que hablamos de dos vías metabólicas, las anabólicas y las catabólicas, que ustedes ya las saben definir perfectamente y saben que las vías anabólicas son... ¿En la parte genética podrían incluir la cantidad de enzimas inestivas que ustedes tienen? O una funda, por ejemplo, y vos crees que tienen más enzimas de lipasa, monilanzas, eso podría entrar en la parte genética. Sí que es la relación con la parte genética, pero en relación al punto de tener más capacidad de tener un metabolismo más rápido o más lento, no necesariamente, porque el hecho de que usted tenga la capacidad de digerir más rápidamente un alimento no determina cómo usted va a utilizar ese alimento. ¿Verdad? O sea, el hecho de tener X cantidad de lipasa o anilazas puede estar incluido genéticamente, pero eso no va a incluir al final en cómo su organismo va a determinar utilizar ese alimento. Bien, entonces me pregunto, ¿qué son las vías anabólicas? ¿Vías anabólicas qué son? No utilizamos. Las vías pequeñas a grandes. O sea, se refiere a todas aquellas reacciones químicas en las cuales se utilizan moléculas pequeñas, a partir de estas se sintetizan otras que son de mayor tamaño, ¿verdad? Y las vías catabólicas son aquellas, son lo contrario, ¿verdad? Se dejan a las moléculas grandes y se degradan hasta formar moléculas más pequeñas. Esto tiene importancia, que lo tengan claro, porque tiene relación con el estado post-pantrial o absortivo. Y entonces aquí hablamos acerca del estado, el estado post-pantrial o absortivo se refiere a un estado anabólico puramente. Entonces, cuando nosotros acabamos de comer, ¿verdad? Pasamos a una etapa en que vamos a absorber los nutrientes, ¿verdad? Entonces, vamos a conformar o vamos a utilizar estos nutrientes para crear estructuras nuevas. Entonces, por eso se dice que es un estado anabólico en el cual la energía de biomoléculas de los nutrientes que hemos ingerido o es transferida a compuestos de alta energía, o sea, utilizada por medio de la glucólisis o almacenada en el enlace químico de otra molécula. O generamos o creamos nuevas moléculas, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que el estado anabólico, el estado post-pantrial, perdón, es anabólico. Y el estado de ayuno es lo contrario. ¿Por qué no le interesa? O lo que le interesa a nuestro organismo es seguir teniendo un aporte de nutrientes adecuados. Entonces, si nosotros ya no tenemos en nuestra sangre porque hemos ingerido alimentos o nutrientes un nivel de grise medico para ser más específico, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro organismo tiene que buscar vías alternativas para poder suplir las necesidades. Entonces, en ese momento, tenemos que recurrir al catabolismo, a degradar moléculas para poder tener sustancias o moléculas específicas que vamos a necesitar para nuestro catabolismo. Entonces, ¿qué pasa con los nutrientes? Pues el destino de los nutrientes que nosotros ingerimos depende de muchas situaciones, ¿verdad? Depende de si necesitamos energía inmediata o si en este momento no necesitamos, la vamos a almacenar. Entonces, de las necesidades metabólicas y también del tipo de biomoléculas, si es carbohidrato, si es grasa o proteína, también tiene mucho que ver. Nosotros, en nuestro organismo, tenemos un pool de nutrientes y son nutrientes que se encuentran disponibles para sus medios. Es decir, los nutrientes que se encuentran en el torrente sanguíneo y que están circulando continuamente y que llegan a los tejidos y que pueden ser utilizados. Localizado fundamentalmente en el plasma. Y entonces, aquí tienen ustedes. Por lo que nosotros ingerimos o adquirimos tres tipos de nutrientes principales. Gracias, carbohidratos y proteínas.